Muy buenas tardes, mi querida familia de Hágalo en Casa, me encanta comenzar semana con ustedes hablando de lo que más nos encantan, que son por supuesto las manualidades. Acá en Hágalo en Casa aprendemos las diferentes técnicas, costura, pads, gormuñequería, de todo lo que a ustedes les encanta, si les gusta pintar, se lo traemos, si les gusta recortar, se lo traemos, si les gusta coser, se lo traemos, ustedes solamente nos hacen la sugerencia de lo que más les gusta. Y acá tenemos profes excelentes, que en las tardes nos acompañan con toda la paciencia del mundo para enseñarles a ustedes, mis amores, ya se conectaron a través de Hágalo en Casa oficial, pues la recomendación es que nos sigan ya a través de esta transmisión en vivo, nos dejen mensajitos y comenzamos a saludarlos a todos de inmediato desde cualquier ciudad y país del que nos sigan. 6, 51, 49, 10 y 0, 1, 8, 112, 9, 60. A esta hora pues la profe Elizabeth con nosotros. Gracias, profe, bienvenida. Me encanta tenerte acá. Y vamos a hacer la presentación, profe, ¿cuál es esa especialidad? ¿Ya cuántos años haciendo parte del mundo de las manualidades? Bueno, digamos que toda mi vida. Ajá. Me ha gustado, digamos que es un don. ¿Nació cociendo? Sí, es un don que Dios me dio. Y ya fijo, ya sí, comencé hace tres años, comencé con las calabazas para octubre. ¡Qué lindo, profe! Y en la docencia, ya que tú dices, bueno, me voy a dedicar a ser profe. Aproximadamente un año. Entonces he estado ahí, digamos que las clases son permanentes, pues porque hay gente que no maneja los mismos horarios. Entonces nosotros nos acorbuamos a eso. Lo importante para ser profe, profe, es la paciencia, ¿no? O sea, porque no es fácil enseñar. No, no, pero es también un don. Ajá. Yo creo que eso es. Bueno, mi profe, cuéntanos qué vamos a hacer en esta tarde. Bueno, en esta tarde vamos a hacer un móvil para cuna, que es el móvil de allá. ¡Ay, lo tenemos colgado allá! Oiga, oiga, estamos hablando de muchos bebés, Dios mío. Profe, está muy lindo eso. Sí, gracias. Es una creación propia. Sí, digamos que los moldes los saco así, por imaginación. Yo digo que la imaginación está todo. Ajá, y súper lindo. Pero además que el tema de los bebés, profe, se mueve bastante, ¿no? Sí, sí, no para. Dios mío, ya me huele a bebé por acá, ¿no? No, vamos con el no, que será recién casado, entonces todo el mundo me echa el ojo. Sí, yo creo. Mis amores, lápiz y papel a la mano, porque vamos con el listado de materiales para hacer este proyecto precioso que nos trae nuestra profe Elizabeth Casallas en la tarde de hoy. Necesitamos clis polar blanco, paño lency rosado, blanco y gris, palo de balso 22 de 22 centímetros, algodón siliconado y costurero. No, ¿se me queda algo por fuera, profe? No, no, ahí está perfecto. Y ya voy con esos mensajitos, porque sé que ya empezaron a escribirnos a nuestro Facebook. Vamos, profe, a dar tus redes sociales para que la gente de una vez también comience a seguirte y el numerito, porque ellos comienzan ahorita a enamorarse de eso y el contacto de la profe. Ok, en Instagram estoy como Monelisa Manualidades, en Facebook estoy como Manualidades, Eli, el eslogan de la página del Facebook es el grud que saca. Ay, qué lindo. Y el WhatsApp es 320-498, 320-498, pero igual está en pantalla, ¿no? Pero si es 320 o es 321. 321. Ah, entonces es el 321. 321-493. 321-249-3159. Ah, bueno. Y acá tenemos otro también en pantalla, o sea, hay dos. Sí. Ah, pues si no le contestan en el uno, también para que llamen en el otro. 249-3159. Y está el taller en Tunjuelito, profe. Sí, cerca a Tunjuelito. Ah, ¿en qué parte? Ese en el playón. Ajá, bueno, ahí vamos dando la dirección también para que ustedes apunten y de pronto si está allí cerca a Tunjuelito pueda ir a aprender, pues a recibir clases con nuestra propia Elizabeth. A ver, profe, manos a la cuna y comencemos a trabajar. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es cortar los moldes. El primero que se va a cortar es la luna. La luna se va a cortar en flis polar blanco. ¿Por qué el flis polar? Porque el flis polar es más grueso. Sí. Sí, y es más moldeable. Lo que se va a recortar en paño lency van a ser los adornos, que en este caso son las estrellas, y va el elefante. ¿Sí? Sí. Porque en paño lency, porque queda más bonito. El flis polar es este, ¿no? Este es el flis polar, el de la luna. ¿Y qué diferencia hay del flis polar con el paño lency, profe? Que este es más moldeable. Ajá. El flis es más moldeable. Listo, mi profe, si quieres da un pasito para acá. Eso. Tranquila, profe, que yo no muerdo. El flis polar es como más suavecito. Este, más moldeable. Este. Y el paño lency es más compacto. Sí, tan suavecito. Ajá. Listo. Bueno. Ah, pero profe, espéreme, tenemos regalito, ¿no? Sí. ¿Qué nos trajiste por acá? Los moldes del móvil. Vea, todo completito. Solamente es pasar al material, cortar y unir y ya. Y sacamos el proyecto. Sí. ¿Cómo lo vamos a obsequiar? Ay, ustedes dirán, pero es que Cris y la pone difícil, pero es que a nosotros nos encanta mandarles fotos, selfies, mis amores. Entonces, la fotico viendo, hágalo en casa y nos envían la foto, si viendo puede, por comentarios, que por qué no soy capaz, que por qué, bueno, en fin. Lo envían a través de mensaje por interno y ahí le recibimos con nombre, por favor, y todo. Y pues, le vamos contando quién es el ganador. Uy, vea, mi profe, ¿qué tiene por ahí? ¿Qué nos está mostrando por ahí? Vea. Ah, el porta audífonos. Ah, vea tan bonito ahí. Es un grud, es un grud. Ay, vea. Ahí lo deja. Ay, qué precioso. Además, que muy útil, ¿no? Sí, claro. Listo, profe. Entonces, bueno, regalito moldes, mis amores, ya saben, y la profe ya tiene acá los moldes, pues, recortados. Ya tengo todos, sí. Listo. Bueno, entonces, lo que yo hago siempre, lo que vamos a hacer es primero unir todas las partes. Vamos a comenzar a armarlo, ¿sí? Ajá. Los alfileres son claves, ¿no? Los alfileres son claves, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que yo hago en el caso de las piezas grandes que se hacen más que todo en los peluches? Es bastear, ¿sí? Entonces, vamos a bastear la luna. ¿Bastear? ¿Qué es bastear? Bastear es hacerle una puntada larga para que no se nos corran, para que no se nos muevan las piezas. Listo, listo. Sí. Sí, había escuchado ese término anteriormente, creo que las profes también nos han enseñado, y eso uno después lo quita, ¿cierto? Sí. Sí, ese basteado es para que no se nos muevan las piezas, además. Para que no se nos corran, ¿no? Exacto, que no nos chocemos con los alfileres. Patricia Orellana está conectada con nosotros, nos escribe hola. Sandra Milena Hernández desde Ibagué. Sandrita, saluditos, vea, por acá los estoy leyendo. Gloria Vázquez también nos escribe hola. Carmen Gladys Ramírez Ortega, hola, hola. Por acá Melisa Reyes, Melisa, un saludito por acá, dice que también participan ellos. Artes, manualidad y decoración nos escribe qué lindo proyecto, un saludito desde Bogotá. Patricia Orellana también desde Chile nos está saludando con mucho cariño. Sara Eugenia Medina está conectada. Diana Carolina Londoyo nos dice en qué canales los puedo ver. Dianita, nuestro canal es el canal antiestrés. Cable operadores, hay varios, estamos a través de UNE, de la aplicación de UNE, de TV, de HB Televisión, y depende de la ciudad del país en la que ustedes se encuentren, salimos por muchos más cable operadores, la lista es infinita. Diana Cortés nos escribe bendiciones, también por acá Claudia Patricia Cárdenas, un saludito que está conectada y también nos pregunta en qué canal puede ver nuestro programa. Entonces ya saben que nuestro canal es el canal antiestrés. Si va a buscar un cable operador que salga el canal antiestrés, por favor, para que pueda ver, hágalo en casa. Diana Patricia Zúñiga desde Villavicencio y Xioma Gaviria, buenas tardes, un saludo especial desde, escuchen, Medellín. Qué lindo proyecto, gracias por enseñarnos cosas tan lindas y quiere participar por el obsequio. Bueno, así como Xiomi quiere participar y ustedes también, eso es facilito, vea, usted va, se toma una foto selfie viendo el programa y nos la envía. Y así de fácil se lleva el, le damos el regalito, ¿no? El regalito, vea los moldes, ¿quién quiere los moldes? ¿Se los destapamos? Sí, claro. A ver, ¿qué tal? Bueno, profe, es el mismo tamaño, ¿cierto? Sí, es lo mismo, sí. Dimensión. Vea pues. Oiga, casi piden. Horacio está acá, sí, Horacio está acá, nos están preguntando que si Horacio está hoy en el, oiga, Horacio, usted se volvió famoso, vea. No, aquí necesitamos a Horacio siempre, pero Eduardito también, no sean así, Eduardo también está acá, hágalo en casa. Bueno, profe, ¿qué hemos hecho? Bueno, en este momento estoy uniendo la luna, estoy cosiendo la luna, tengamos en cuenta que la luna se puede coser, sea a máquina o a mano, o sea, digamos que no. O sea, si no hay máquina, no importa. No, no hay impedimento, no. A veces uno tiene la excusa, ¿no, profe? No, pero es que de acá hasta que compre la máquina. Sí, que es un poquito más demorado, sí, pero pues es igual, es lo mismo, o sea, no. A mí me gusta cómo se ven las puntadas, profe, se ven hasta decorativas. Aquí la puntadita, ¿cómo es, profe, a ver? Está sencilla, está la normal, para unir las piezas. Los que sí llevan puntada decorativa son los accesorios. Ah, bueno, entonces esta ya la profe nos enseña, vean, vamos a enfocar esta puntada para que ustedes se den cuenta que esto es... Esta es la sencilla. Hasta Cris lo puede hacer, y eso que a veces a mí me... Ay, Horacio. Va a tocar traer acá, Horacio, para que venga y cosa. Ay, sí, no, ese, profe, se le parte la aguja, no lo trae. Diana Carolina Torres, por acá, súper, qué lindo proyecto. Y por acá, Gloria Pérez, está conectada desde la Florida, Estados Unidos. Llamadita a esta hora de la tarde, y me encanta que comiencen a llamarnos más. Ana Rosa, bienvenidísima, hágalo en casa, ¿desde dónde nos llama? Buenas tardes, de la ciudad de Bogotá, muchas gracias. Uy, Ana Rosita, bueno, bienvenida, Ana Rosa. ¿Qué tal el proyecto de esta tarde? Me encanta, ese es para mí. ¿Cómo así, con bebé? Imagínese que voy a tener un nieto. ¡Ah! No sé si es niño o niña, pero es para mí. Bueno, eso es lo de menos, le cambiamos el color del paño, Lensi, ¿no? Sí. Ay, sí, está muy lindo, ya envié la foto, Serfi, porque me lo quiero ganar. Imagínese, Ana Rosa, que se lleve los moldes y lo hace facilito, ¿ah? Sí, es súper fácil. Ay, sí, sí, me encantó hoy. ¿Y el nieto, en dónde lo tienen? ¿Van a ser acá en Bogotá o en otra ciudad? Aquí en Bogotá. Ah, no, mejor, tiene la dicha de tenerlo cerquita. Entonces, tengo tiempo para hacerle todas las cositas, como ese móvil, por ejemplo. Mejor dicho, acá le caímos como anillo al dedo para que aprenda. Traemos muchas cosas de bebé, Ana Rosa, entonces va a aprender muchísimo con Ágalo en casa. ¿Alguna pregunta? Ay, sí, la felicito por ese programa que todos los días nos sorprenden con cosas muy lindas. ¡Tan linda! Ana Rosa, ¿alguna pregunta para nuestra profe? No, no, señora, solo quería preguntarle qué otras cosas puedo yo hacer, además de móviles. Ah, bueno. Pues nosotros tenemos, por ejemplo, este unicornio, ese es un cojín de unicornio. Este está lindo, vea, no lo agarro porque si no, Horacio me dice que no lo agarro. Se puede hacer en los colores que desee, se puede hacer en el juego de almohadas también. O sea, prácticamente todo lo que está en el set es para bebé, excepto de los cubierteros que son para Navidad. Están lindos esos cojines. Ay, sí, ya los veo, están muy lindos. Ay, muchas gracias y felicitaciones. Ana Rosa, si quiere aprender más, ahí le puedo escribir a la profe y se hace un cursito. Bueno, listo, sí, señora. Bueno, que me lo haga muy bien. Muchas bendiciones. Amén, besitos y que Dios me lo bendiga muchísimo también. Y así como Ana Rosa, ustedes también, mi queridísima familia, nos pueden llamar a través del 651-4910, si están acá en Bogotá, o del 018-112-960, es una línea gratuita desde cualquier otra ciudad de Colombia. Bueno, profe, ¿en qué vamos? Vamos cosiendo la luna todavía. Sí, ahí está, ¿cómo es que se llama la puntada, profe? No, está en la básica. Ahí esos, como y para yo veo que llevas como el mismo espacio, es decir, como que se mantiene estético. ¿Ese es algún hilo especial, mi profe? No, ese es hilo normal. Ese es el hilo que venden en cualquier... O sea, no se nos va a romper si de pronto... No, porque la luna no se va a mover, la luna no, o sea, va a estar estática ahí. Ajá. Bueno, tenemos a esta hora de la tarde a una televidente muy especial, ella es mejor... Le falta estar acá en el set, porque ella nos ve todos los días y eso se conoce a todo el mundo. Patricia Oquendo, bienvenida a Hágalo en Casa, Pati. Sí, pues, mija, ¿qué más? Ni crea que no, yo feliz de la moña estando allá, oiga. Mira, Pati siempre nos llama con un ánimo. Pati, ¿cómo le fue el fin de semana? ¿Qué tal? Ay, muy bien, mija. Sí, descansó, aprendió a practicar. ¿Qué tal? Al mal tiempo, buena cara, y si no, pues, ¿cuándo? Bueno, muy bien el mensajito, Pati. Vea esta belleza que nos trae la profe Elizabeth hoy, ¿eh? Ay, sí, tan tiernos. Se ven muy bonitos. Imagínese. Hay que intentar hacerlo. Ajá, sí. Voy a esperar a ver cómo lo termina, a ver. Falta el bebé, Pati. No, yo tengo nieta. Ah, no, entonces ya lo puede hacer y se lo puede regalar, Bea. Obviamente. Pati, ¿la foto ya la envió para que participe? Ya la voy a mandar. Ah, bueno. Mi querida Patricia, ¿alguna pregunta para nuestra profe? No, ustedes saben que estoy aquí con la puerta abierta porque todos los días, de dos a cuatro, las dejo entrar a mi casa. Ay, que, oiga, pero me guarda un rosconcito de arequipe con cafecito, ¿yo? Lo que sea. Ay, qué belleza, Pati. Abrazos gigantes y besitos. Gracias por llamar. Igual, ustedes saben que las quiero mucho y todos los días las espero. Y nosotros a ti, mi Pati linda. Bueno, así como Patricia, tan linda, ustedes también nos pueden llamar. Recuerden, 651-4910-018-112-960. Profe, seguimos ahí bordeando, ¿no? Seguimos en la luna, sí. ¿Hay algún tipsito para tener en cuenta quienes de pronto nunca han agarrado una aguja en su vida? Tener mucha paciencia. Ajá. Esto es de paciencia. Esto es de darle con paciencia, con cuidado, porque a veces es que, ay, no, es que se demora mucho, entonces se desesperan y no, es de paciencia. O sea, acá hasta el momento, bueno, la profe trajo ya claramente los moldes ya recortaditos, su material. Y lo primero que hizo fue acá, ¿cómo es que? Bastear. ¡Ay, me lo prendí! Bastear, sí. Bastear acá lo unió, ay, que Horacio me la monta. Bastear para que no se nos corra la luna. Para que no se corra la tela, sí. Bueno, sí, la tela de la luna. ¿Y esta tela cuál es, profe? Esta es flis polar. ¿Por qué nos pides flis polar para la luna y, por ejemplo, para las estrellas y pañolenses? Porque es que la luna necesita, como necesita sentar el elefante, acostarlo, es más flexible al momento de coserla, ¿sí? En cambio, esta es más, como más compacta. Casi no... Sí, en cambio, esta es más flexible. Veis, se va viendo más linda, vea. Por acá, Steven Gómez está conectado, nos dice, genial. Jennifer Agatón Álvarez, ¿conocen a Steven por ahí? Sí, mi sobrino, que está en Argentina. Ah, un abrazo. Muchas saludos a mi familia de Argentina. Ve, profe, pero mándeles un besito también, eso, que vea. Te los amo mucho. Jennifer Agatón Álvarez, muy lindo todo. Consuelo Esperanza Gómez, nos escribe, qué chévere. También por acá, Nubia Esperanza Jaimes, hola, buenas tardes. Estamos reportando sintonía desde Bogotá, en Bosa. Luz Marina Gómez, buenas tardes, lindo proyecto. Yo vivo en el Lucero Medio y me gustan las manualidades. Queda cerca, sí. ¿Sí? Sí, queda relativamente cerca. ¿A cuánto más o menos? Por ahí a unos 10 minutos, 10 minuticos. ¿Se puede ir a las... ¿Tiene clases todo el tiempo, profe? Sí, me mandan mensaje al WhatsApp, 321-249-3159, y ahí estamos revisando cuándo podemos hacer la clase. ¿Qué podemos aprender, profe, en tu taller, por ejemplo? Todo lo que está acá. Ajá. O sea, uno escoge el proyecto y dice, quiero aprender a hacer, por ejemplo, el unicornio, que está precioso. Sí, ese se puede hacer con cualquier color de tela, la cresta se puede hacer con cualquier tipo de tela, o sea, es muy... O sea, todo lo que sea como técnicas en paño, lensi, o en flis, en flis también, en foamy. Ajá, foamy también, profe. Sí. Qué chévere. Bueno, entonces ya cosí la luna. Le dejamos un orificio acá en la mitad. Sí. ¿Por qué en la mitad? Porque es más fácil de voltear y es más fácil de rellenar la luna. Ah, ¿esto lo tenemos que voltear? Sí. Vea, pues. Claro, por eso el flis... Este es flis, ¿no? Sí. El flis es más sencillo de voltear que el paño lensi, ¿cierto? Sí, es más moldeable. Profi, ¿por qué lo volteamos? Porque se tiene que rellenar para poder posar el elefante. Vea, pues. Es así. Y además que no se ven tan bien como la costura que queda por un lado cuando lo volteamos, no se ve... Sí, este lo estoy haciendo a mano, vuelvo y le repito, no hay... No hay... O sea, no es obligatorio hacerlo a máquina, no. Ustedes lo pueden hacer a mano. Lo que pasa es que acá, digamos que lo hice un poquitico con la puntada más abierta, pero pues ustedes lo pueden hacer con puntadita un poquito más cerrada, ¿sí? Ay, profe, estas telas me encantan. Es lo máximo. Vea por acá Carolina Pérez López, nos escribe desde Barbosa, Santander y nos dice que muy lindo el proyecto. También Roger Agaton Álvarez dice, toca que nos enseñe lo de FOMI, el FOMI es interesante. Pilar Vargas, saludos desde Bogotá, muy lindo proyecto. Y Luz Marina Buya, excelente programa, muchísimas gracias. Listo, profe, ¿con qué rellenamos? Con algodón siliconado. Entonces, tenemos que tener en cuenta, cuando nosotros vamos a hacer hartos proyectos, ponernos un tapabocas, porque resulta que el algodón siliconado, como bota tanta fibra, entonces eso es malo para... Se lo termina respirando uno. Para las vías respiratorias, sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, acá nos faltó el tapabocas. Sí, es que como es solo uno y además... Un poquito, sí. Sí, entonces, pero sí es... Pero si te encargan 12... Es recomendado, claro. Claro, profe. Ante todo la salud. ¿Y suelta qué, como polvito? Sí, unas fibras, unas fibras minúsculas. Entonces, cuando uno lo despega, así es. Ah, claro. Uno lo termina respirando. Sí. ¿Cuál es la forma correcta de rellenar, profe? Tenemos que abrir el algodón. Ya les digo cómo. Ahí la profe tiene una caja de sorpresas abajo y... Sí, este es mi... El mini taller escondido acá. Bueno. Entonces, cogemos y extendemos así el algodón, lo expandimos y lo metemos. Ajá. La luna no tiene que quedar tan tiesa. No. La vamos tocando que quede más o menos. ¿Y de qué depende que quede como más fuerte, digamos que así como más tiesa, más blandita? Porque si yo la dejo muy tiesa, entonces al yo pegar el elefante se me va a dificultar más. ¿Pero cómo queda más tiesa, profe? ¿Es por la cantidad de algodón? Sí, sí. Depende del algodón que le metan ahí. Ah, vea pues. Entonces voy por lado y lado. Y voy tocando. O sea, no se llena solo uno completo. No, voy por lado y lado porque pues la idea es que terminemos en la mitad para poder cerrar. Ajá. Vea tan chévere, profe. Y les tengo recomendado a esta hora de la tarde porque si ustedes quieren sacar adelante ese bachillerato o esa primaria que tiene de pronto por ahí embolatada, les cuento que el Centro Educativo Pro Educar en alianza con Compensar nos trae programas de validación especial para mayores de 18 años. Primaria y bachillerato por ciclos para jóvenes y adultos. Vea lo mejor son las jornadas de estudio. Ahí en la mañana, en la noche, los fines de semana por si usted trabaja y a distancia de forma virtual. Si usted tiene, es afiliado a Compensar y tiene el carnet, lo muestra y le van a dar excelentes beneficios. También se dice que vio este anuncio acá en Hágalo en Casa a través de la señal del canal Antiestrés. 714-6095, señoras y señores, 714-6095 es el número de contacto y puede acercarse a la avenida Caracas, número 4534 Sur. Ahí queda ubicada la sede principal de Pro Educar, se da la pasadita y se anima a sacar adelante esos estudios que de pronto se les ha olvidado, pero con Pro Educar puede hacerlo. Listo, profe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Como ya tenemos la luna bien llenita, lo que vamos a hacer es cerrarla con puntada invisible. Ajá. Entonces, ¿qué hago yo generalmente cuando voy a hacer la puntada invisible? Voy a introducir la aguja por debajo. ¿Por qué? Porque este nudito, para que no se me vaya a ver el nudito, entonces, así, para que me quede adentro el nudito. Sí. Entonces, voy haciendo así. Al lado siguiente. Sí, la puntada invisible. Como que la enfrentas. Eso. Y le voy metiendo la tela para que ella misma vaya cerrando. O sea, la puntada. ¿Se llama invisible porque en serio es invisible? ¿No se nota nada? Porque no se nota, sí. La puntada. Y meto la tela. O sea, si hay una puntada invisible que se nota y se rajó. Sí. Ahí toca cambiarle el nombre a la puntada. Entonces. La distancia que se agarra ahí más o menos como de unos cuatro milímetros, ¿sí, profe? Sí, aproximadamente. Vea por acá a Adriana Marcela Rodríguez Niños, a quien le damos la bienvenida. Está conectada con nosotras y nos dice, lindo proyecto, buenas tardes. También, Jessy Lowe Contreras, saluditos desde Guatemala. Hola, Delma Lozada dice, me encanta. Carolina Pérez López dice, esos cojines son bellos. Ay, no, yo me voy a traer un cojín de esos para acá. Ay, tan lindo. Este por acá. Qué lindo. Y el de nube tiene paticas. Ay, sí, se sienta. Qué lindo. Vea tan bonito. Se parece a Horacio, pero sin el moño. Así. Así, sí. Vea. Tan lindo, profe. Y además que también es muy suavecito. Se nota que son para bebés precisamente por lo suave, ¿no? Sí, ese también, son también para bebés. Casi todos los proyectos que yo hago son más que todo para bebés, para niños. Este se nota que es flis, profe, ¿cierto? Sí, exacto. Este es como que tela normal. Sí, sí, eso es tela, cualquier tela se puede utilizar. Se le pueden hacer moños, se le pueden hacer flores. Ajá. O sea, lo que deseen ahí hacerle. Esto también es pañolenzi, vea, profe, ya aprendí. El rubor, la boca y los ojitos son pañolenzi. Pañolenzi. Ay, qué lindo. Y aquí, profe, por ejemplo, dictas el seminario o los cursos de este proyecto completo. Todo completo. Con toda la colección. Con todo, sí. ¿Y incluye qué? ¿Materiales o cómo funciona, mi profe? Incluye materiales, incluye molde. Lo único que no incluye es el algodón siliconado, que es el relleno. Ese sí lo tienen que llevar los alumnos. De resto, la moldería y, por ejemplo, el flis, el pañolenzi, está allí incluido. Sí, incluye el hilo, o sea, todo. Y uno termina y se lo lleva para la casita ya hecho. Se lo lleva para la casita ya hecho. ¿Cuánto dura un curso, mi profe? Depende. Depende porque, digamos que hay personas que toca tener eso un poquito más de paciencia, ¿sí? Y la idea no es enseñar por enseñar, sino la idea es que aprendan, que entiendan. Esa es la idea. Entonces, yo la verdad no, o sea, yo no peleo con el tiempo. Sí. Sí, no, yo no. No es que diga, ay, no, tres horas y ya se le acabó, no alcanzó a aprender. Y sí, y sí, 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 de mala, no, no, no. No, 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 yo no, yo sí, yo soy muy paciente. Ay, vea por acá, Joel nos escribe, genial, profe, saludos desde Argentina. Ay, gracias. ¿Otro conocido o no? Sí, ese es mi cuñado. Ya, vea pues, Jacqueline Niño nos escribe, dice, buenas tardes. Qué lindo estar con ustedes y ver, quiero participar, gracias por esos talleres. Jacqueline, si quieres participar, la fotico. Esa es la pregunta que les voy a hacer hoy en toda la tarde de nuestro programa. Ya se tomaron la fotico para que nos la envíen y comienzan a participar. Antojitos Fonseca, buenas tardes. Por acá nos dice que prefiere a esta profe que es muy buena. Bueno, gracias, Antojitos. David Caro dice, hola, saludos desde Argentina, profe, una fanaticada en Argentina. Sara Eugenia Medina, página de la profesora en Facebook, por favor. Moneliza Manualidades. Les recuerdo que el eslogan, el muñequito de la página es el GRUT. Ah, Moneliza, ¿cómo se escribe Moneliza? Moneliza, con Z, con Z, con Z, de Elizabeth. Ah, Moneliza, pero pegajito. Listo. Por acá María Soledad Gallardo, saludos desde Chile. O Manualidades, el I. Manualidades. El I, pero el eslogan es el GRUT. El GRUT. O sea, siempre van a ver el GRUT. El GRUT es el... Delma Lozada nos dice, me encanta, muchas gracias, Delma. Carolina Pérez nos escribe, sus cojines están bellos, están preciosísimos. Y Adelaine Gómez, buenas tardes, reportando sintonía desde el sur de Bogotá. Jennifer Ramírez nos dice, hermoso, muy lindo. Y Roger también nos pide las redes sociales de nuestra profe. Bueno, es importante, profe, porque uno por redes sociales las puede contactar, ve los proyectos que ustedes también hacen y uno se enamora por las redes. Claro. Bueno, entonces recuerden que el WhatsApp es 321-249-3159. El Instagram, Moneliza Manualidades. Ajá. Y Facebook, Manualidades, el I. Bueno. Entonces está el GRUT. Uno, uno ve el GRUT y sabe que es la profe. Sí. Tenemos a esta hora de la tarde a Rosalba en la línea de Ágalo en Casa. Rosalba, bienvenida. Sí, buenas tardes. Rosalba, ¿desde dónde nos llama? De Ibagueto, Lima, del barrio El Topacio. Bueno, de la capital musical de Colombia. ¿Cómo está el clima por allá, Rosalba? ¿Qué se nos hizo, Rosalita? Ah, listo. Está muy agradable. Está tan lindo el día como está de lindo e interesante el programa. Ay, tan poeta, Rosalba. Gracias, tan linda. Eso le rimó y todo. Rosalbita, qué linda. Muchas gracias. Y alguna pregunta para mí. Es que ustedes incitan a todas esas cosas bonitas. Ay, tan linda. Además, que vea este cojín que tengo en la mano tan lindo, ¿ah? Qué belleza, ¿no? Rosalbita, ¿alguna pregunta para nuestra profe? No, quería felicitarla. A ver, quería felicitarla porque es muy interesante el programa para nosotras las bisabuelas. Ay, tiene nietos y le va a hacer esto al nieto, ¿verdad? Tengo un bisnieto, un bisnieto precioso y esas manualidades que tiene su artista porque usted no tiene una instructora cualquiera. Usted tiene un artista, unas manos divinas, preciosas. Que Dios se las bendiga. Amén, gracias. Amén, Rosalbita. Esperemos que le pueda hacer el regalito al bisnieto, ¿no? Sí, ojalá. Ah, bueno. ¿Quiere entonces ganarme los moldes? Ah, bueno. Rosalbita, la fotico nos la envía viendo el programa para que quede participando y le mandamos un besito para que siga conectada con Hágalo en Casa. Profe, usted sabe que acá en el programa el tiempo le vuela uno. Sí. Increíble. Y ya vamos para nuestra primera pausa comercial y regresamos con más de Hágalo en Casa. Y regresamos con esta pregunta. ¿Ya se tomó la fotico? Ya mandó la fotico a nuestro mensaje interno en Facebook. Recuerden que con fotoselfies se llevan el obsequio que nos trajo nuestra profe Elizabeth en la tarde de hoy. Y para quienes se conectan con nosotros y hacen parte de la familia de Hágalo en Casa, les contamos que estamos haciendo un proyecto para bebés preciosos. Profe, contémosle a quienes están conectados qué estamos haciendo. Bueno, en esta ocasión estamos haciendo un móvil para bebé. Es el proyecto muy sencillo de hacer. Sí, es súper fácil. Y económico, ¿cómo nos dan los gastos de los materiales? Sí, es muy económico porque, pues, digamos que el pañolense y cómo se vende el, digamos que el retazo, o sea, casi todo se vende como por retazos. Ajá. Entonces, sale súper económico, ya no es necesario comprar el metro así, más cómodo. Claro. Sí, porque si uno va a hacer uno y compra un metro. Ajá. Ajá, claro, profe. Además que si quiere, por ejemplo, aprender a hacer solo ese proyecto, si no la logró con Hágalo en Casa, se va para el taller de la profe y allá le dan materiales y todo, profe. Sí, todo. Para que lo tenga presente. Listo, profe. Ahora, ¿qué viene? Bueno, ahora vamos a comenzar a coser las estrellas. Las estrellas las vamos a coser con una puntada decorativa. Esta puntada decorativa se llama festón, ¿sí? ¿Qué es lo que yo hago para medir el pedazo de lana o de hilo? Yo lo que hago es rodear toda la estrella, ¿sí? Así, rodear toda la estrella. Y, por ejemplo, me da esto. Entonces, yo lo que hago es coger dos, dos y medio, dos rayitas y media. Y eso es lo que yo me voy a gastar para la estrella. O sea, que con este mismo después lo medimos con el resto de colores de hilos y uno sabe cuánto se le va más o menos. Sí, porque a veces uno lo pone o muy largo o muy cortico, pero para las personas... Miren que no lo alcance a uno cuando ya esté terminando. Sí, le toca amarrar y sí. Las personas que hasta ahora están comenzando, que digamos que no medimos proporciones, es mejor medir tres veces el contorno de la estrella, ¿sí? Para que no se van a quedar corticos de pronto con el hilo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a coser la estrella? Tengamos en cuenta que en la estrella también debemos dejar un orificio para rellenarla, ¿sí? La estrella tiene un derecho, que es la cabecita, las manitas y los piecitos. Igual en el molde está el puntico de la estrella donde es la cabecita. Ah, mira acá, esta es la cabecita. Eso. Entonces comienzo a coser. A ver, ¿cómo es esta puntada, Profe? Vamos a dejar más o menos unos tres centímetros y lo vamos a tener con el dedito. La siguiente la colocamos más o menos a medio centímetro por encima. Y vamos a meter el hilito por acá, la aguja, ¿sí? Le jalamos un poquito y ahí va quedando. Listo. ¿Sí? Así es en todo el contorno. Entonces, lo metemos... La metemos por encima. Más o menos a medio centímetro por encima, bien rectico. Y después la metemos ahí por la mitad. Y la jalamos. Y así va quedando. Profe, va quedando linda. Y así es, todas las estrellitas son así. ¿Alguna vez intenté hacer esa puntada, Profe? Sí, imagínate que me pasaba que me quedaba una más larguita que otra, la otra más curtica. Se veía muy chistoso. Eso es mientras tanto. Eso es mientras uno mide proporciones. ¿Cómo pueden hacer más fácil? Pueden con la misma aguja medir el espacio, ¿sí? Para que les quede derecho. Sí. Y meter. Que uno sabe ahí cómo... Sí. Uno tiene la guía. En algún momento, Profe, cuando uno va aprendiendo, marca con punticos. ¿Puede marcar también con punticos donde va a introducir la aguja? Sí, pero los va a marcar con la aguja. Porque si los marca con algún lápiz o con algún esferito, algo se le va a notar. Ah, ok. Y se le va a ver feíto. Vea, eso es lo que necesito yo a ver, sí. Sí, sí, aprendo a hacer esta puntada alguna vez. Pero es muy fácil. Igual, allá yo les enseño, yo les indico cómo tienen que hacer. ¿Y si nos tiene paciencia, Profe? Sí, yo soy muy paciente. La Profe es de las que manda a desbaratar el proyecto hasta que no quede bonito, Profe. Ay, no. No. No, no, no. Le da la oportunidad de hacer otro nuevo. Dice, mira, este primero le quedó más feíto y el siguiente ya. Sí, digamos que... Porque cuando uno aprende recientemente... Sí, eso es con la práctica. O sea, todo es de práctica, de paciencia. Esto es antiestresante. Interestresante, o sea, uno esto es... O sea, a mí me parece esto maravilloso. O sea, yo con esto... Eso es una terapia, decimos acá. Sí, eso es. Eso es increíble. Y es un tiempo para nosotras, Profe, también. Sí. Sandra Patricia Celi Sánchez está conectada, nos escribe qué lindo, un gran saludo. Joel también está conectado, dice... Eh, qué talento, el que tiene, bueno, muy bien. Diana Carolina Torres Pineda, también dice, está ahí, está bonito, soy Santi. Ah, Santi. Es Mónica Elizabeth. Él, sí. Porque dice, tía Mónica, está bonito, soy Santi. Santi, hola. Hola, Santi. Y a también a Diana Carolina Torres, que es la hermana. Mi cuñada. La cuñada. Por acá Jennifer Ramírez, también por acá, ¿no? Toda la familia, vea esto. Te amo mucho, mami, estoy muy orgulloso de ti, te amo mucho. Gracias, Bipi. Rosiris Garcés, hermoso proyecto, saludos desde Montería, a mi costa, muy preciosa de Colombia, le mandamos besos gigantes. Por acá, Adelaine Gómez nos escribe, ¿cómo puedo participar? Porque lo veo por celular y no sé cómo sacar la fotico. Ella que no es tan moderno, tan linda, Adelaine. Mi vida, si de pronto está acompañada de alguien, que le tomen la fotico, así usted viendo, hágalo en casa desde su celular. Y nos envía el mensaje a través de Facebook, del mensaje interno. No se maten la cabeza que los comentarios, no, tranquilos, mis amores, lo envían por ahí y quedan participando. Jamie Vasco, qué hermosos cojines. Desde Bosa, Naranjos, viéndolos. Bucaramanga, conectada con Gladys Gómez también. Roger, también acá, muy en sintonía. Y Adelaine está en el sur de Bogotá. Por acá, también está conectada, sigue Diana Carolina presente. Oye, y Joel, profe, ¿tienes cuántas personas conectadas desde? ¿En Argentina están todos o también hay algunos acá en Colombia? En Argentina está mi hermana, el esposo y los hijos. Ajá. Y los demás están acá en Colombia. Ah, bueno, en Bogotá, porque mi mamá está en Cali. Saludes a mi mamá. Daba mucho extraño. Ah, bueno, maravilloso, listo. Bueno, profe, ¿qué seguimos haciendo acá? Bueno, acá sigo cosiendo la estrella. Entonces, como se pueden dar cuenta, es... Esta puntada queda muy bonita. O sea, queda muy bien decoradita. Queda súper lindo. Sí, porque igual esta puntada va por fuera. O sea, esta no se va a voltear. Además, ¿qué hilo es, profe? ¿Es como lana o qué? Sí, es como lana. Pero tienen que mirar que no sea tan gruesa. Porque es que hay unas lanas que son muy gruesas y no sirven. Sí, que son bastante gruesitas. Sí. Ahí, profe, ¿qué hacemos? Bueno, acá como se me enredó, entonces... A mí me gusta que pasen estas cosas al aire. La saco, saco la última puntada que fue donde se me enredó. Ajá. Y sigo. Y continúa. Sí, eso no... 6.51.49 días si ustedes están en Bogotá para que nos llamen. Pregunten lo que quieran. Aprovechemos el talento de nuestra propia Elizabeth para que ella nos ayude, nos dé tipsitos, algunos secretos. Porque también, digamos que gracias a los años y la experiencia, uno va aprendiendo con qué material sí trabajar, con qué no, cómo hacer las puntadas, de qué forma rellenar para que los proyectos queden mucho más estéticos. Si están en cualquier otra ciudad de Colombia, 018-112-960. Ahí ustedes nos llaman y también pueden preguntar lo que deseen, que para eso está Hágalo en Casa. Además que si quieren seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden que pueden hacerlo a través de Hágalo en Casa en Facebook y Hágalo en Casa en Instagram. Así de sencillo. ¿Y cómo nos hacen de caso que vean? Tenemos a esta hora en la línea de Hágalo en Casa a Luisa. Luisa, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama Luisa? Desde el barrio Ciudad Monte. Un abrazo a toda la gente de Ciudad Monte y a los vecinos y a la familia de Luisa, que yo sé que también la están escuchando por acá. Luisa, ¿qué tal el proyecto de esta tarde? Está muy bonito. Quería preguntarle a la profesora si ella daba clases a domicilio o si ella vendía de pronto los kits para que se puedan hacer en la casa. Bueno, profe, toda tuya. Sí, sí, Luisa. También se les da facilidad para hacer las clases a domicilio porque pues es entendible que hay gente, por ejemplo, las mamás que con los niños no pueden salir. Pero sí, claro, sí. Sí, me escribes en el WhatsApp, me das la dirección, qué proyecto deseas hacer y yo llevo todo. ¿Cómo es el WhatsApp, mi profe? 321-249-3159. Y nada, ahí estamos y cuadramos y yo voy y no hay problema. Ah, bueno, maravilloso. Y ahí también, y profe, ¿también vende los kits? Sí, también. O sea, ya como el molde y todo cortadito para que uno lo pueda hacer. Y todo cortadito, sí. ¿A dónde nos pide uno también ahí? Información en el WhatsApp, todo lo que necesiten saber también en el WhatsApp. Envío a otras ciudades, profe, por ejemplo, los kits completicos así para que la gente los pueda hacer. Sí, lo mismo. Me envían dirección, me envían qué es lo que necesitan. O sea, digamos que procuro dar facilidad a las personas, porque yo sé que uno a veces no tiene tiempo, si uno no, o sea, digamos que si uno no entiende, no entiende, digamos la situación de la otra persona, pues es complicado, ¿no? Ajá. Pero no, yo soy muy, o sea, en eso soy muy, muy fresca. Luisa, muchísimas gracias y pues que vaya y haga, bueno, puede hacer el cursito desde la casa, profe, y ahí aprende también. Sí, claro. No solo este proyecto, sino el proyecto del que se enamora, porque la profe tiene algunos proyectos exhibidos acá en el set, pero me imagino que tiene muchos otros por enseñar también en el taller. Sí, claro, sí. ¿En las redes sociales también los montas propias, las fotitos de los proyectos? Yo monto las fotos también en las redes sociales. Ah, bueno. Bueno, profe, ¿ahora qué hacemos? Ya tenemos la estrellita, como se pueden dar cuenta, dejamos un pequeño orificio para rellenarlo, entonces es lo mismo. Vamos a tomar el algodón, lo vamos a expander y lo vamos a meter. ¿En este caso no volteamos, profe, como la luna? No, no, porque esta es puntada decorativa. Ajá. Sí, es como para darle mayor impacto a los adornos que se tienen ahí en la lunita. Entonces lo que hacemos es empujar en la puntica, ¿se ves? Ajá. Para que se vaya llenando primero las puntas, es lo que vamos a llenar. El pincel es el mejor amigo de la profe, vea, acá. Bueno, este no es un pincel, es, ¿esto qué es, profe? Un palito chino. Un palito chino, sí. Ah, vea. Me falta ponerme las gafas, cuando no me las pongo, estás con punto. Poquito. Vea, el palito chino de la profe ayuda bastante a rellenar, sobre todo bien como los extremos de la estrella. Y la cantidad de algodón y el siliconado es mínimo, profe, también. Sí, 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 no se necesita llenar mucho tampoco. Vea, ahí lo vas como acomodando. ¿Cómo hacemos, profe, para que no logremos de pronto exagerar el relleno? Yo, por lo general, lo toco, o sea, que no quede tan duro, que quede más o menos acolchonadito. ¿Como la luna? Como la luna. No, como es este, por ejemplo, este cojín, está mucho más suavecito que la luna que hicimos hoy. Sí, sí, porque este sí va encima de la cama o encima de la mesita del bebé. Sí. Entonces debe ser súper suavecito. Suave, sí. Qué lindo. Por acá, Estefi nos escribe hermoso. También por acá, Patricia Gutiérrez, buenas tardes, ya me tomé la foto, pero no sé cómo enviarla. Patricia, se sale un momentico de esta transmisión en vivo en Facebook, y ahí le da, enviar mensaje. Por ejemplo, voy a hacer el, aquí arriba, cuando usted se mete a Hágalo en Casa, de primerito sale enviar mensaje. Usted le da enviar mensaje y adjunta la fotito. Es un súper fácil, Pati, para quien de pronto no, no, no se enrede enviándonos la foto ni nada. Y ustedes, pues, están, pueden participar, no es comentario ni nada, es mensajito. Jorge, a esta hora en la línea de Hágalo en Casa. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. ¿Desde dónde nos llama Jorge? Desde el jazmín. Desde jazmín. ¿Y qué tal esta profesora tan pila que tenemos en esta tarea? No, para felicitarla, se me hace que es muy bendecida. Explica súper bien. ¿Sí ha entendido, Jorge? ¿Qué se nos hizo Jorge por acá? No, pues, felicitarla y desearle que, sé que es un trabajo muy difícil, pero considero que lo hace muy bien y, no, desearle éxitos y que ojalá muchas personas la llamen y le compren sus productos. Qué lindo, Jorge. Gracias. Muchísimas gracias por ese mensaje para nuestra profe. Y no voy a dudarlo porque efectivamente es una excelente profesora. Y así como, Jorge, ustedes también nos pueden llamar 651-4910-01-1112-960. Bueno, Jorge. Aquí ya terminé de rellenar la estrellita y ya la cerré. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Como yo había dejado un hilito por fuera al principio, entonces lo mismo voy a hacer al final. Voy a hacerle nudo. ¿Sí? Dos nuditos. ¿Aprietas manual, profe? Sí. Para que no se me vean estas lanitas salidas, lo que voy a hacer es introducirlo en la aguja, ¿sí? Así, con las dos. La introduzco. Ajá. Bueno, si se dejarán. No, profe, tranquila que eso nos pasa acá todo el tiempo. Pero como yo digo, me encanta que nos pasen estas cosas porque uno aprende a ser más estratégico, vas a ver cómo, no es que el proyecto ya se le haya dañado, que uno diga, no, es que no, todo tiene solución. Bueno, metámosla una por una. Entonces lo que yo voy a hacer es introducirla por el huequito, ¿sí? Por una costura. Y empujo la aguja. Y queda invisible, profe, se esconde. Para que las lanitas no se noten. Ajá. Sí. Así se va a hacer con todas las estrellitas, ahorita cuando las estemos haciendo. Para poder iniciar bien. Solfiri Martínez, buenas tardes, saludos a la profe. Quisiera saber si la profe hace seminarios a grupos a domicilio. Sí. Muchas gracias, muy bien. La pregunta más frecuente hoy. Sí, también, se coordina también por el WhatsApp, me indican cuántas personas van a ser, yo alisto todos los materiales, alisto todos los moldes. Los kits de cada una también. Sí, todo. Y me indican en dónde va a ser y yo con mucho gusto voy, claro. Profe, ¿hay un mínimo de personas cuando se arman de pronto los grupos para que tú puedas trasladarte? Digamos que aproximadamente, pero hay unas cinco, cinco o siete personas máximo. Ajá. Ah, máximo. Máximo. Mínimo puede ser una, o sea, no hay problema con eso. Desde una persona hasta siete personas. Por ahí siete o diez. ¿Por qué? Porque es que cada persona merece su tiempo. Y la profe lo hace de forma muy personalizada por lo que escuchamos. Sí, entonces como que toca dedicarle tiempo a una persona porque no todo el mundo aprende igual de la misma manera, igual de rápido, ¿no? Entonces yo prefiero que la persona que esté o las personas que estén aprendan de una manera que uno diga, oiga, sí. Y que puedan preguntarle, profe, porque uno, profe, estoy haciendo bien la puntada así. Y el otro preguntando. Sí, es mejor, para mí es mejor que sea como más, como más pequeñito el grupo para poderlas guiar más fácilmente. Claro, es mejor, así uno aprende muchísimo mejor también. Listo, profe, ahora acá ¿qué vamos a hacer? Ah, bueno, venga, les enseño a coser entonces el elefántico. Entonces. Ay, tan lindo. El elefántico, lo primero que vamos a coser son las orejas. Ajá. Sí, ahí está el molde. Entonces, el molde de la orejita es uno rosado y uno gris, o azul, o el color que lo quieran hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a coser esto? Ahí en el molde está la especificación de cómo se va a coser. Lo primero que vamos a coser es la parte más plana, la vamos a coser en el elefante. Ajá. En un lado del elefante, ¿sí? ¿Para qué? Para que la orejita quede bien fija. Entonces, le colocamos un alfiler. Esta es la del elefante. Este es pañolensi, ¿no, profe? Este es pañolensi, que es como más rígido. Y lo mismo, vamos a hacer la puntada, la que hicimos con esta. Entonces, ah, bueno, la parte rosada va a ir encima de la cara del elefante. O sea, va a quedar algo así. ¿Sí? Y comenzamos. Es exactamente lo mismo. Ajá. Solo que se saca la aguja por la tela. Porque como esta no es como esta que es aquí. Claro, que estamos uniendo. Que es bordadita al lado. ¿Esta qué referencia de aguja es, profe? No, no, no sé. Yo la compré así. O sea, uno va y mira, y mira. Sí, y uno mira porque hay unas más grandes, entonces las más grandes le hacen hueco más grande y es mejor que no. Y las más pequeñitas, esta lana no cabe. Ajá. Entonces es mejor. Y esta lana, toca es que uno vaya y mire de pronto el grosor de la lana para que sea esa. Y se hace exactamente lo mismo. Por acá, Eddie Góngora, conectado. También Daisy Viviana nos escribe, yo quiero participar. Para todos los que quieran participar por el obsequio que nos trae la profe en la tarde de hoy, que son los moldes de este proyecto, para que los hagan la casita completicos, tienen que enviar una fotico. Fotos, foto, foto, selfie, ahí ya quedan participando. Carito Schneider desde Perú, conectada también. Joel también dice, talentos de pocos, gran explicación de la profe, muy bien esa fanaticada. Y si ustedes quieren seguir participando, nos escriben a través de Hágalo en Casa, para que nosotros podamos leerlos. Entonces, ¿quién está de cumpleaños hoy? Si alguien está de cumpleaños, lo felicitamos muchísimo también. Saluditos a la familia y desde diferentes municipios de Colombia que también nos escriben. Bueno, propia, ¿y qué hacemos? Bueno, entonces acá ya cosimos la orejita, en este ladito. ¿Sí? O sea, ya la pegamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a levantar la orejita y vamos a comenzar a bordar únicamente la orejita. ¿Para qué? Para que nos quede despegada la orejita. Así. Tenemos a esta hora de la tarde a Sofía en la línea de Hágalo en Casa. Sofía, bienvenida. Buenas tardes. Sofía, bájale un poquitico de volumen, por favor, al televisor para que podamos escucharla bien. Sí, buenas tardes. Ahora sí, perfecto. Sofía, ¿desde dónde nos llama? De Ipiales. De Ipiales, qué belleza. ¿Cómo está el clima por Ipiales, Sofía? Muy frío, nevera. Sí, bueno, maravilloso. ¿Qué tal, Sofía, este proyecto que estamos haciendo en esta tarde de hoy? Está muy excelente. Quería felicitar a la profesora y mandarle muchas bendiciones a usted y a la tallerista. Amén. Amén, gracias. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta para nuestra profe? No, ninguna, solamente que quería saber que si se podía de otra manera mandar la foto. Sí. Porque por el Facebook no puedo. Mi querida Sofía, en el Facebook hay una parte que dice Messenger o mensajes, enviar mensaje, hágalo en casa. Si quieres se sale del videíto, mi querida Sofía, se sale del video y ahí en toda la página. Como un mensaje, como si nos fuera a escribir, ahí manda la fotico. Es muy sencillo, de pronto cacharréle un poquitico más y le aseguro que ahí va a dar con el chiste. Sofía, muchísimas gracias. Me encanta recibir estas llamadas desde lejitos, tierras frías, no tanto como Bogotá, ¿no? Pues como tres veces más frío que Bogotá por allá. Pero me encanta porque es muy turístico. Sofía, un abrazo gigante y gracias por llamarnos. Bueno, mi profe, continuamos. Continuamos. Ya casi todo va, voy a terminar la orejita. Lo que hacemos ahí es la misma puntada, mi profe, de la estrellita? Lo mismo. O sea, todo, o sea, este proyecto es muy fácil porque tiene la misma puntada. Todo tiene la misma puntada. Y se hace exactamente lo mismo. Se amarra y se esconde el hilo. Entonces no... La técnica es la misma. Sí, sí, esto es muy fácil. ¿Cuántas horas, profe, más o menos dura el curso? Mejor dicho, que te haya ido súper bien, que alguien sea muy pilo y tú dices, no, no, no agarró, nunca han subido una aguja y vino a primera vez a esa clase conmigo y lo terminó en tanto tiempo. Pues, como a una hora. Lo que pasa es que hay cosas de cosas. Hay gente que sí, que las coge muy rápido y muy fácil. Pero hay gente que toca tenerle un poquitico más de paciencia. Sí, entonces lo que yo siempre les digo es pregunten. Pregunten lo que no entiendan, que yo no me voy a poner bravo porque pregunten. O sea, no es... Pero es importante. Sí, es mejor que se vayan bien aprendidos. Como este proyecto es para las mamás, las abuelas, las bisabuelas, las tías, las madrinas, todos los que quieren hacerle este regalito a los bebés de la casa, pues son para las más grandecitas. Acá en Hágalo en Casa tenemos una sección para los pequeñitos de la casa. Ellos también merecen aprender a hacer manualidades y aprender diferentes técnicas. Por eso, a esta hora de la tarde los dejamos con Arte para Niños. Hola amiguitos de Hágalo en Casa, soy Mapis y esto es Arte para Niños. Y hoy les voy a enseñar a hacer el famoso slime. Esa cosita que se estira así de un lado al otro es fantástico. Y estos son los materiales para hoy. Silicona líquida, acrílico, agua, recipiente y un pincel para revolver. El primer paso es súper importante. Tenemos que coger nuestra silicona líquida y vertirla en nuestro recipiente. Vamos a aplicar un poquito, solo vamos a hacer un poquito de slime. Entonces, esto depende de lo que tú quieras hacer. Vamos a aplicar solo esto. El siguiente paso es aplicarle el acrílico a nuestra silicona líquida. Puedes elegir el color que tú quieras. Yo elegí el azul porque me encanta el azul, así que comienzas a vertirlo. A ver si sale esto. Nuestro tercer paso es muy importante, revolverlo para que nuestro acrílico y nuestra silicona cojan la consistencia del color que aplicamos. Entonces, para esto, revuelves. Revolves con fuerza para que toda la mezcla tenga el mismo color, sea homogéneo. Y en nuestro siguiente paso vamos a utilizar el agua. Ustedes se preguntarán, ¿para qué? Pues el agua nos va a ayudar a que nuestra silicona, nuestro slime, salga y se convierta en algo duro, mejor dicho. Entonces, vamos a ver cómo va esta. Solo apliquen un poquito al principio y comiencen a revolver. El agua tiene que ser fría. ¿Para qué el agua sea? ¿Por qué el agua fría? Bueno, porque el agua fría va a hacer que nuestra silicona se empiece a endurecer. Entonces, sigan revolviendo. Y a medida que ustedes vean que se acaba el agua, empiezan a revolver y a revolver. Sigan revolviendo hasta que el slime, miren cómo ya el slime comienza a coger consistencia y se comienza a retirar de todo nuestro recipiente. Bueno, y nuestro último paso, obviamente, es llegar a la magia. Y ya tenemos nuestra consistencia perfecta dentro de nuestro recipiente. Lo único que tienen que hacer es sacarlo y empezar a escurrir el agua que le queda. Si ustedes se dan cuenta, la consistencia ya es como la de un slime. Les recomiendo que cuando escurran toda el agua que ustedes tengan, puedan tener la oportunidad de, no sé, un trapito de la cocina o cualquier cosa. Yo tengo una hojita y lo voy a secar un poquito para que no tenga tanta agua. Si ustedes se dan cuenta, ni siquiera se pega el papel. Y eso es lo importante y ese va a ser nuestro slime. Y ahora sí, pueden jugar, divertirse, hacer una pijama con sus amigos, hacer retos con este slime. Y bueno chicos, esto es todo por hoy y nos vemos en el próximo Arte para Mí. Regresamos con más de Hágalo en Casa, hoy una tarde de bebés. De todas las mamás, abuelas, madrinas que están enamoradas de esos pequeñitos que llegan a sus familias. Pues este proyecto es para ustedes, mis amores. Les va a caer como anillo al dedo y además es muy sencillo mi profe de manejarlo. Sí, es muy fácil, es muy fácil y es muy lindo además, es muy tierno. Sí, es muy tierno. Pero hablemos de negocios, profe. Si de pronto alguien en este momento no está en una buena condición laboral, sufre de condición de discapacidad y está todo el tiempo en su casa y ve las manualidades como la posibilidad de salir adelante, generar ingresos y demás. ¿Cómo nos va, por ejemplo, con el tema de proyectos de bebés para hacer empresa? Muy bien, porque digamos que eso no... O sea, siempre van a haber bebés. Siempre vienen bebés todo el tiempo. Sí, entonces digamos que es una muy buena herramienta. Además que, como les digo, es muy lindo, es muy chévere. A mí me fascina eso. Profe, es fácil, es sencillo, pero hablemos del negocio mismo. Por ejemplo, uno, ¿qué tal se venden los proyectos de bebés? Porque a veces uno va a, no sé, a marcas muy reconocidas y eso sale carísimo y uno haciéndolo o comprándoselo de pronto a la vecina que sabe que hace manualidades, le sale más económico, ¿no? Sí, digamos que es muy cómodo, el precio de las telas es muy cómodo. Ajá. Entonces, uno va, uno mira también, digamos, también calidad, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio que yo sé que a todas les encanta, porque hay muchas que, pues, inicialmente aprenden en este mundo, bueno, entra al mundo de manualidades como hobby, pero, profe, terminan después, ¡ay, usted hizo eso! ¡Deme 10 de esto! Sí. Uno no se da cuenta qué horas comienza esto a convertirse en un negocio, ¿no? Entonces, vamos a hablar, profe, por lo menos, un ejemplo. ¿Cuánto sale el costo de los materiales, de la tela, de los hilos y en cuánto uno puede vender este proyecto para las amas de casa, de pronto, otras ciudades, otros municipios de Colombia que nos están viendo? Bueno, aproximadamente, digamos que lo que tengo acá encima saldría por, ¿por qué? 2.500, 3.000 pesos. No te creo. Sí. O sea, bueno, las telas. Las telas, sí. Las telas, pongámosle listo, 3.000, además porque uno compra retacitos, o si compra más telas, pues, le va a sobrar para hacer más proyectos, ¿no? Sí, exacto, sí. Por ejemplo, con el flis, se puede hacer el cisne, se pueden hacer los cojines. Estos cojines. Se puede hacer el, el, ¿qué más tengo? Algo de acá, así estos cis. Sí, el unicornio de otro color, pero sí, sí se pueden, claro. Entonces, con, con un metro podemos sacar varios proyectos. Varios, entonces uno solamente le saca como el costo al pedacito del proyecto que usa, del material que usa para este proyecto. Sí. En telas, 3.000. Sí, aproximadamente. En lanas, en relleno, en hilos, todo esto. Digamos que unos 5.000 en todo. En todo, en todo, sí. Y el palito, ya está increíble. No, ese, ese palo es súper económico. El palo de Valso vale como, como 800 pesos. No, profe. El, 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 el palo completo. Increíble. Sí. Y te alcanza para varios. ¿No lo recortan? Sí, sí. Bueno, 5.000 pesos. La gran pregunta, ¿cómo sé en cuánto venderlo? ¿Cómo sé a cómo cobrar este proyecto? Lo que pasa es que uno tiene que, que cobrar por el trabajo que uno hace. Ajá. Sí, porque esto es, 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 es chévere y, pero tiene sus cositas, ¿no? Claro, y el tiempo, profe. Sí. El aprendizaje. Quien haga un proyecto de esos es porque previamente se capacitó, aprendió. Ustedes como profe también se han capacitado mucho. Sí, entonces, digamos que el, 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 el trabajo, como se pueden dar cuenta, es mucho, ¿sí? Porque, porque, porque se, 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 se cocen muchas piezas y es, es muy cositero. Entonces, además que son piezas pequeñas, sí, es un poquito más complicado. Y se cobraría por el trabajo dependiendo, dependiendo de la dificultad, ¿sí? Porque lo, uno por lo que tiene que cobrar es por el trabajo. Sí, o sea que, más o menos, ¿qué porcentaje por encima? Si vale cinco mil, ¿qué? Tres veces o cuatro veces, o sea, quince mil, veinte mil. No, yo por ejemplo, por ejemplo, este móvil, eh, completo, si lo quieren, si lo quieren con molde. Sí, así tal cual. Así solito para venderle a una mamá que lo quiere para su bebé. Así, yo lo vendo a veinticinco. Profe, muy buen negocio. Sí, muy chévere. Y además que también es asequible para todas las personas que quieren comprarlo y lo encuentran más costoso en una tienda. Sí, además que, además que, que los podemos combinar, ¿no? Entonces podemos hacer ovejitas, caballitos. Pero, ¿qué es esta preciosura? Pueden ser de, mira estas ovejitas, que locura, están divinas. Y la colita, tiene colita. Bueno, Divino, ¿cómo van nuestros mensajes en Facebook? Y la profe nos cuenta qué va haciendo mientras tanto. Bueno, yo estoy cosiendo el elefante para ahorita rellenarlo, para mostrarles cómo se le pegan los ojitos. Ay, tan lindo. O sea, es importante, en definitiva, que el, el tono que utilizamos, por ejemplo, en la lana, sea el mismo tono de la tela, profe. Sí, obviamente, el de, por ejemplo, la orejita, la orejita también es el mismo tono del, del elefante. Sí. Sí, ya sea la orejita gris, sea fucsia, igual voy a utilizar el gris, que es el, como la tela más grande. Para que vea un contraste, sí. Ah, listo, mi profe, vea por acá. De, precioso, lo quiero para mi nieta, nos escribe Daisy Viviana Forero Rojas, desde Houston, Texas, Erika Moyano, conectada. Y David Caro también nos escribe, muy lindo. Diana Carolina Torres escribe, qué lindo, tía Mónica. Ay, tan precioso, vea toda la familia de nuestra profe haciéndole barras. Ahí tienes. Conectadísimos. Los presidentes de su club de fans, profe. Sí. Están ahí conectados. Pero en definitiva, profe, digamos que es una excelente opción para uno generar ingresos. Sí, además que, que, que eso va también en la creatividad de cada uno, o sea, lo que ustedes quieran hacer. De verdad es, es muy chévere, es relajante. ¿De dónde sacas las ideas, por ejemplo, para saber qué, qué próximo proyecto vas a, a traer? Oís, haces un móvil, pero por ejemplo, cómo, cómo te inventas un unicornio como el que tenemos acá. Lo que pasa es que, a veces uno, por ejemplo, está, está mirando páginas y uno dice, ay, tan bonito es. Entonces, uno llega ahí mismo y uno saca el molde. Ajá. Sí, o sea, a mí me, o sea, yo miro cualquier página y saco el molde. ¿Cómo hace uno para decir, quiero pingüinitos, elefantes, caballitos, que uno empiece a crear? Busca imágenes, busca imágenes y los hace, los hace a mano y mira las telas y lo cose. Y en internet hay mucho contenido, ¿cierto? Sí, yo busco en imágenes, en Google imágenes y ahí saco, por ejemplo, veo una oveja, un caballito y saco el molde a mano y ya. Ah, bueno, y eso es lo otro, profe, que uno mismo puede aprender a hacer los moldes perfectamente, ¿no? Sí, es súper fácil, es súper fácil. Acá, obviamente, digamos que al aire nos tardamos un poco más haciendo el proyecto y eso que la profe lo trae ya recortado y todo, porque es importante la explicación para que ustedes aprendan. Sí, como se pueden dar cuenta, aquí estoy utilizando la misma puntada que utilicé las estrellas. Vamos a repetir la puntada, profe, para aquellos que de pronto y ya, nuestro querido Gordodio Horacio se nos fue, nos va a enfocar, ahí está, enfocadita. Bueno, entonces la puntada se llama festón, ¿sí? Que es una puntada decorativa. Sí. ¿Cómo la hacemos? Vamos a introducir el hilo por arriba del elefante. Y la vamos a meter por la mitad de los dos hilos, así. Y la jalamos y ya. ¿Es importante ir siempre apretando que la vamos haciendo? Sí, sí, porque si no queda suelto y se nos puede abrir el elefante y se le sale todo el relleno. Ah, carambas. Bueno, entonces en este momento ya le dejé lo mismo, el orificio para rellenar. Sí. Sí. Y lo mismo, vamos a rellenar. Recuerden utilizar tapabocas cuando rellene. ¿Cómo sabemos el tamaño del orificio que debemos dejar, del espacio para rellenar? Que le quepan los deditos, o sea, que se le facilite. Ah, bueno, acá estos dos deditos y le dejamos ahí abierto. Que se le facilite. Claro que obviamente las personas, digamos, que están comenzando, es recomendado que dejen el orificio un poquito más grande, porque digamos que es complicadito al principio, ¿sí? Entonces lo primero. Pero cuando se tiene esta belleza de palito chino para rellenar, profe, tiene uno de todos los problemas solucionados, ¿no? Sí, porque tiene el delgadito que es para la trompa y el gruesito que es para las estrellas. Claro. Entonces lo mismo, lo primero que siempre se rellena son las partes más difíciles de meter el algodón. En este caso, la trompita. Sí. Y comenzamos a abrir. A abrirlo y a rellenarlo. Así. ¿Cómo sabemos, profe, la cantidad de relleno para nuestro elefante? ¿Cómo sabemos, listo? Voy a dejarlo ahí porque ahí es el punto exacto. Tampoco tan duro, o sea, ni muy duro ni muy blandito. Ajá. Toca lo mismo que la luna y lo mismo que la estrella. Sí. Toca ir mirando. Aquí, ¿qué queda? Yo me enamoré de este cojín que tengo acá porque es súper, súper acolchonadito, sobre todo para los bebecitos recién nacidos, ¿no? Sí. Ellos necesitan que todo tenga de pronto un rebote más alto y demás. ¿Cómo van ustedes enviándonos la foto selfie para el obsequio de hoy, mi querida familia de Hágalo en Casa? A través de mensajes por interno, para que no se maten la cabeza, que el comentario, que no adjunta. Tranquilos, mensajito por interno en Facebook, nos envía la fotico y queda participando por los moldes. Ya con los moldes, profe, uno tiene casi que el trabajo hecho porque solamente es comprar la tela, recortar y unir. Y coser, sí. Ya, ahí es súper sencillo. Daisy Viviana Porero dice, es hermoso este cojín. No, pues, este es súper lindo, pero vean la nube tiene piecitos, los ojos son muy tiernos, es súper lindo. Amaya Mari, buenas tardes, hermoso proyecto. Jennifer Ramírez nos pregunta, ¿en las orejas del elefante llevan relleno? Bueno, eso es a gusto del que lo esté realizando. Yo no le echo relleno para que las orejitas se paren, o sea, yo las puedo, o las puedo echar para adelante, o las puedo echar para atrás. Si se le echa rellenito, entonces van a quedar compartidas. ¿Paraditas todo el tiempo? Sí, entonces aquí, por ejemplo, las puedo, las puedo encorbar un poquitico. Ay, sí. Sí, o sea, a mí me gusta más así porque las puedo manipular. Qué lindo. Pero ya sí se quiere rellenar, pues. Sí, o sea, no hay lío en eso, no hay. El alumno decide, por acá, nos pregunta María Carreño, Carreño, ¿qué hilo está usando, profe? Eso es como hilo lana, es para bordar. Hilo lana, así se consigue, uno cómo va y lo compra. Hilo para bordar. Hilo para bordar. Sí. Elige los colores que coincidan con el mismo tono del pañolense, ¿cierto? Con el mismo tono, sí. Por acá también, Joel nos escribe, quiero un cojino, profe, usted tiene enamorada a la gente con estos cojines. Sí. Uno puede aprender a hacer estos cojines en tu taller también. Sí, sí, también. Pero este proyecto, me imagino que para hacerlos todos es un poco más largo, uno tiene que disponer de más tiempo, ¿no? De más tiempo, porque es un poquito más largo, es de paciencia, es, pero es muy lindo, o sea, es, son llamativos. Esto lo hiciste a máquina, ¿cierto? A máquina. Porque ya, no, porque es que imagínese a mano, si a uno le hacen un pedido, ¿cuándo lo termina? Sí. Y escondemos las, las lanitas. Profe, un año dictando clases ya, ¿no? Sí. Y cómo decide ser profe, o sea, antes hacía manualidades, pero ¿cuándo usted se anima a ser profesora? Porque yo le estaba enseñando a mi mamá a hacer los cubierteros, ¿sí? Los de Navidad, y me gustó, y pues, me gustó y me quedé. Pero bueno, una cosa es que uno los haga en la casa solito porque le gusta, de pronto alguien lo ve y dice ahí, yo quiero uno de esos, Elizabeth, hágame uno, y uno, listo, se los vendo en tanto, así arranca, ¿no? Sí, pero ¿cuándo empiezas a pedirte a la gente que les enseñes, que dictes clases? Es, digamos que es porque, porque, ay, yo quiero, me va a enseñar, por ejemplo, me va a enseñar a hacer esto. Ajá. Sí, claro. Entonces, uno les enseña, además que eso es como un, uno tenerle gusto también a la enseñanza. Sí, lo que yo les digo, es cosa de paciencia, de, 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 que la persona entienda. De amor, de mucho amor. Sí, que la persona entienda que, o sea, que no, que no se vaya a sentir acosada o regañada, o sea, no. Que aprendan, que no se estrese, porque esto es para desestresarse, ¿no? Sí, esto es para, 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 tener más paciencia. Les tengo recomendaciones a esta hora de la tarde, porque si ustedes quieren sacar adelante, de pronto, ese título de bachillerato de primaria que tiene por ahí embolatado, les cuento que el Centro Educativo Proeducar en alianza con Compensar nos trae programas de validación especial para mayores de 18 años, primaria y bachillerato por ciclos para jóvenes y adultos. Vean, las jornadas de estudio son buenísimas, hay en la mañana, en la noche, los fines de semana, por si usted entre semana trabaja, y también a distancia y de forma virtual. Quienes son afiliados a Compensar y presenten el carnet van a recibir excelentes beneficios. También, si ustedes dicen que vieron este anuncio acá en Hágalo en Casa a través de la señal del canal antiestrés, 714-6095, es el número para que usted se contacte, 714-6095. O puede ir a la avenida Caracas, número 4534 Sur, se da la pasadita ya por Centro Educativo Proeducar, averigua, se inscribe y con esto, diciendo solamente esto y presentando el carnet, le van a dar unos descuentos buenísimos. Profe, ¿qué vamos a hacer ahorita? Entonces ya cosimos el elefante, ya lo unimos todo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pegar los ojitos. En el día de hoy yo les traje un ojito grande y un ojito pequeño. ¿Por qué? Porque es mejor que ustedes miren cómo les parece que se ve más bonito, ¿sí? Entonces, para los ojitos voy a usar hilo de muñequería. Ajá, ¿este qué diferencia tiene? Porque es más grueso y para que se rompa es más difícil. El que usamos para coser, por ejemplo, la luna. Es normal. Es el normal, el que uno compra y el que uno tiene en la casa para coser la camisa. El del botón, el de... Sí. Listo. Pero para los ojitos el de muñequería. El hilo de muñequería. Sí. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a meterlo por un huequito de la costura y vamos a sacar la aguja más o menos por donde nosotros queramos el ojito. Se puede ir diseñando ahí, uno escoge por donde saque la agujita, ¿no? Sí. ¿Por qué por ahí? Porque no se va a ver. Listo. Sí. Entonces metamos el ojito grande. El ojito es que básicamente como una perlita de estos que uno consigue... Sí. Esto lo consigue uno en la alquería, en policarpa, y esto viene como un collarcito de perlitas. Entonces uno dice, hay ojitos. Entonces ahí le van a decir grande, mediano, pequeño. Qué lindo. Tengamos en cuenta que el ojito lo vamos a sacar, vamos a sacar la aguja por el otro lado. Sí. O sea, no nos vamos a devolver acá abajo, sino lo vamos a sacar por el otro ladito. Sí. Y lo jalamos. Ahí, ese es un diseño, o sea, también cambia la cara del elefante si uno lo hace dependiendo del tamaño del ojo, ¿no? Sí. Por eso quise traerle de diferentes tamaños. Sí. Para que vean cómo se ve con un ojito grande y cómo se ve con un ojito pequeño. Y ya uno, al gusto, decide. Ahora le vamos a meter... Ah, bueno, acá no le hice nudo ni nada. Vamos a meterle el ojito chiquito. Ahí no se ha asegurado todavía. No. Y lo vamos a sacar por el otro ojito. Bien adentro del ojito para que no se nos vaya a notar la costura. Como por el centro. También cuidado porque pasa que a veces uno como que saca la aguja por la misma parte por donde la ingresó y se le sale el hilo. Listo. Y vamos a apretarlo un poquito. Sí. Profe, yo debo confesarle que me gusta más el ojito pequeñito. Se ve más tierno. Pero depende del gusto. Sí, eso depende. Ustedes pueden que le guste el ojito más. Por eso es como el mismo tamaño del pequeñito, ¿no? Sí, ese es el pequeño. Ese me gusta más. Es bien tierno. Por eso quise traer los dos tamaños para que ustedes decidan. Mónica Atoche nos escribe saludos desde Perú. Me encantan todos los proyectos que hace. También Mirta Jorge está conectada desde Perú. Un abrazo a toda la gente de nuestro querido país hermano Perú que está conectado. Muchos desde Lima, otras desde diferentes ciudades. Y no solamente de Perú, tenemos gente conectada. De Chile, de Ecuador, de Brasil, que también es potencia en todo este mundo maravilloso de las manualidades. Costa Rica, Puerto Rico, Salvador. A ustedes muchísimas gracias. Jennifer Ramírez dice, quiero un unicornio y un grud. El grud es, digamos que como está de moda esas películas, entonces es... Profe, ¿y por qué elige el grud? Porque a mí me gusta. A mí me fascina mucho ese muñeco. Es súper lindo, ¿no? Sí, es todo tierno. Y además que le han sacado de todo. A veces hay grud de materitos, hay grud para deco... No, hay de todo. Hasta para meter los lapiceros ahí en forma de grud súper lindo. Bueno, entonces, ya cosimos los ojitos, ¿sí? Sí. ¿Qué es lo que yo hago? Yo normalmente le hago pestañitas. Ajá. Sí, eso también está al gusto de la persona. Entonces... ¿Y cómo le hacen las pestañitas, Profe? Con el hilo. Ah, son también cosidas. Sí, todo es cosido, todo. No le vamos a pegar nada, ni de pronto las pestañas ahí mismo en paño lenzí. Porque, por ejemplo, acá tiene pestañitas y estas son, digamos que como adheridas en paño lenzí, ¿no? Pegaditas. Sí, es así porque, digamos que el cojín es grande, ¿sí? Pero en este caso... No, en este caso no. A mí, a mí, a mí no me gusta casi en las cosas pequeñitas, no me gusta pegar, sino coser. Ajá. Para las pestañas es hilo normal. Normal el que está... Normal el que está... El de miñequería sí lo hicimos... Para pegar los ojitos. Para que no se reviente, porque el otro de pronto al jalar tanto se nos puede reventar. Sí. ¿Y cómo las hacemos, Profe? Bueno, vamos a meterla por el mismo orificio, vamos a sacarla por el lado del ojito. Entonces, uno más o menos mira como quiere la pestañita. Entonces, en este caso, digamos que la quiero por acá. Ajá. Sacamos el hilo. Acá lo jalamos un poquito. Que quede como escondidito, ¿no? Sí. Debajo del ojito. Igual tengamos en cuenta que el elefante va a ir pegado aquí por este lado a la luna. Entonces, y la vamos a sacar por acá, a meter por acá y a sacar por acá. ¿Sí? Lo mismo que se hizo con el ojito, solo que se hacen las pestañitas. Es igual. Entonces, por el ojito se saca. Así. Sí. Para que vayan quedando las dos pestañitas de una vez. Sí, una pestaña, una pestaña. Con un solo trazo van quedando en ambos ojitos. Desde Santa Rosa de Cabal nos escribe Jennifer Montoya Ospina. Y si usted nos quiere llamar, está a la línea a su disposición, 651-4910. Si charlamos un ratico, a nosotros nos gusta que nos echen flores, que nos digan cómo les parece este proyecto. O si quieren hacerle alguna pregunta a nuestra profesora Elizabeth. Por acá nos piden las redes de la profe. ¿Cómo se escriben las redes de la profe? Bueno, entonces, tenemos Instagram, Monelisa, Monelisa con Z, como decir Mónica Elizabeth, pero Monelisa, Monelisa Manualidades. En Facebook tenemos Manualidades Eli, les recuerdo que en Facebook está el GRUT, está la foto del GRUT. Y el WhatsApp es 321-249-3159. Ahí pueden escribirle a la profe para lo que deseen, si son cursos, profe, ¿materiales también venden? Sí, materiales también venden. ¿De pronto uno puede comprar el flis o el paño lenzi directamente allá con su mercancía? Sí, pero cortado, o sea, todo cortadito. ¿Para el proyecto? Para el proyecto, sí. O sea, no es que vayan a pedir los metros de... No, no, no. De paño lenzi por allá. Lida Patricia Núñez, conectada desde Pitalito, Huila. Un saludo a toda la gente de Huila, de Neiva, de San Agustín. Y mejor dicho, a todas las partes de esa hermosa tierra que están viéndonos todas las señoras que se conectan con nosotros. Andrea Hernández nos escribe muy bonito. Y Marta Caiseo desde Florida Valle nos escribe que le encantan las manualidades y viva de las manualidades. Oiga, yo creo que eso es una bendición, profe, que uno viva de lo que ama ser. Sí, sí, yo digo que eso es una bendición. Tenemos ya la luna, las estrellitas, el elefante, pero tenemos también a Edilma en la línea de Hágalo en casa. Edilma, bienvenida. ¿Cómo están, muchachas? Muy bien, y ahora mejor, eh, Ave María. ¿Qué han hecho, pues? No, trabajar, Edilma. ¿Qué tal ese fin de semana? Bien, bien, gracias a Dios. Ah, bueno. Ahora, échale flores a nuestra profesora Elizabeth que vea esta belleza que nos está enseñando. No, pero es que, ¿qué le cuentes? A mí todas estas cosas me embelezan, me ponen, si ustedes supieran que yo veo un pincel, una revista, una pintura, tela, y a mí se me hace una alegría en mi corazón, tremenda. Y en estos momentos estoy haciendo un trabajo. Ay, ¿qué está haciendo, pues? ¿Cómo? ¿Qué está haciendo, Edilma? Estoy haciendo una madona en un nicho. Ay, qué lindo, bueno, eso es lo que nos gusta. Sí, yo vivo muy ocupada. Ay, Dios, bueno, saca la agenda para llamarnos, ¿sí ve? Claro, claro, claro. Profe. Edilma, pregunta para nuestra profe. Sí, profe, mira, ¿cierto que la luna que estás haciendo, el elefantico va pegado al lado? Sí, va pegado acá a este lado, así. Ajá. ¿Cómo lo pegamos? Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ajá. Sí, 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 sí. Con el hilo de muñequería también, que es el más resistente. O sea, nada de silicona, nada de pegante instantáneo, nada. Nada. Cocidito. Cocidito. Bueno, Edilma, presta atención porque la profe nos va a explicar cómo vamos a pegar el elefante a la luna. ¿Listo? Mira, hija, mira, yo hice en diciembre una luna, pero mucho más grande que esa. Y le hice fue una ratona. Ah, bueno. Y eso quedó tan lindo. Pero mándanos la foto, yo veré. Ah, pero es que yo no tengo como medios de enviar, de mostrarles todos mis trabajos. Y me deja las ganas de verle los trabajos. Edilma, que Dios me la bendiga. Ay, cuando vea, venga aquí a mi casa. Oiga, bueno, nos toca echarnos la ida. Ay, ya, aquí en mi casa estuvo una conductora de ahí del programa. Ah, bueno. Acá en mi casa. Toca entonces nivelarla también, porque no, no puede ser que ella haya estado y yo no. Edilma, Dios me la bendiga muchísimo. Próximo besitos y abrazos es otra de las consentidas de Hágalo en Casa y siempre está, vea, ahí juiciosita, como sé que están todos ustedes cumpliendo esta cita a las dos de la tarde. Muchísimas gracias. Profe, vamos a dejar, no se me adelante, vamos a dejar este espantico ahí para ponerle lupa, porque imagínense que tenemos un hombro, ¿no? En una caja que se llama Piero, que nos enseña a alimentar las maticas, así como a usted no le ha pasado que de pronto su mamá o sus tías les habla bonito a las masas. Sí. Ay, que mire, eso le habla más bonito a las matas que a uno. Que la mayonesa para que brillen. Exactamente, entonces Piero nos tiene todos esos secreticos para tener a nuestros jardines preciosísimos y por supuesto a nuestras plantas. Los dejamos con Piero el Jardinero. Hola, soy Piero Jardinero y vamos a hablar sobre huertas urbanas, huertas que uno pueda tener en su casa, en su techo, en su terraza, casi siempre en la ciudad. Para generar autoconsumo sostenible y sobre todo consciente. Estas flores que vemos acá, esto es una rúgula, rúgula que ya se floreó, la dejamos florear, no la cosechamos en su momento habitual, en su momento ideal, para que nos produzca ella misma sus propias semillas. Todas estas aquí que están gorditas, las que no se han vuelto flor todavía, esas siguen creciendo, estas vainas siguen creciendo, se van ensanchando y cada una va a producir sus propias semillas. Semillas para que después podamos nosotros mismos regarla en un nuevo espacio para surtirnos de esta, por así decirla, de una rúgula madre. Esta que estamos viendo acá y aquí en un espacio tenemos una abeja fantástica. La abeja no solo está polinizando, sino que nos ayuda de una planta a otra a llevar el polen para que estas sigan creciendo en varios lugares. Las abejas no solo se van a parar en algo que les guste por lo dulce, por el alimento, sino que se van de una orquídea a otra. Una orquídea que pueda ser polinizada por una abeja que haya estado en dos diferentes orquídeas puede generar en algún momento un clon, un híbrido natural. Esta rúgula, sigamos hablando de ella, ella para poder florear, para poder crecer hasta este tamaño, esto tiene aproximadamente entre 15 y 16 semanas. Esto es un poco más de tres meses, casi cuatro. Siempre es una forma para que uno las pueda reproducir y no tenga que empezar desde plántulas o desde semillas. Esta huerta, que es una estiva que hemos modificado, es madera reciclada, tenemos aquí un delicioso anís, no anís del estrellado, sino este es mucho más aromático. El aroma es inconfundible, el que le ponen aquí en este país algunas bebidas alcohólicas. Y como buenas aromáticas, estas siempre quieren más que crecer verticalmente, siempre se esparcen mucho más, son como mucho más rastredas. Estas todas las podemos usar para tomar aromáticas, según las propiedades que tengan estas, sean curativas, sean medicinales. Una delicia tomárselas. Esto todo está sembrado dentro de la madera, tiene una leve capa plástica, que es lo que nos ayuda a guardar humedad. Si en algún momento llega a llover mucho, le podemos abrir agujeros para que el agua drene, haya ventilación y no se apose. Y la capa de tierra en lo que está sembrado está entre 5 y 10 centímetros. Siempre aquí le mezclamos una buena cantidad del mismo compost que ustedes vieron producir, que es lo más productivo, lo más sano y siempre es orgánico. Muchas de estas plantas que sembramos, como esta lechuga, la lechuga no siempre cree que la puede arrancar de raíz completamente, pero uno siempre puede cultivarla y cosecharla arrancando las hojas más viejas. En la medida que van saliendo nuevas, le va arrancando uno las de los lados, las más viejitas, y esas son las que uno va consumiendo, cosechando todos los días. Gracias, recuerden, soy Piero Jardinero y nos vemos en una próxima edición. Gracias. Volvemos y vamos a sacarle el jugo a este último segmento de Hágalo en Casa. Vamos a armar nuestro proyecto, es el momento para que ustedes aprovechen a hacer esas preguntitas y cerremos con un broche de oro este programa. Bueno, profe, quedamos en una de las partes más importantes que es pegar el elefante a la luna de nuestro móvil. Sí, entonces lo que vamos a hacer es sujetarlo de esta manera. Vamos a levantar un poquito el elefante para poder mirar dónde vamos a hacer la costura. Entonces, vamos a introducir el hilo por todo el borde del elefante. Sí, de esta manera. Sí. Lo jalamos. Y en la luna vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a introducir el hilo y vamos a ir jalando. ¿Eso es parecido a la puntada invisible, profe? No. ¿O es diferente? No, eso es diferente, eso es una puntada normal. Lo que pasa es que se hace... ¿Y cómo hace para que no se note, profe? Porque yo le hago en toda la puntadita del elefante, ¿sí? Bien abajo donde está el hilo. Y le hago por debajo del elefante en la luna. ¿Sí? Lo levanto un poquito y ahí miro más o menos. De esta manera. Ajá. Como el elefante va a quedar ahí posado, pues no se va a notar el hilo, ¿sí? Ajá. Y así continúo con todo el elefante. Ajá. Profe, lo bueno es que como es irle a muñequería, eso queda bien... Sí, ese no se rompe. O sea, es muy difícil para que se rompa. Entonces queda bien fijo. Ajá. Queda estable, porque es que si le colocamos del hilo normal, entonces se nos cae, se nos dobla, se nos rompe. Entonces es mejor... Es mejor que esté firme, por eso le digo, es mejor la calidad. Ajá. Que no se nos va a caer. O la silicona se ve muy fea ahí. Sí, sobre todo que después de pronto los bebés tienden, ya cuando van creciendo, a agarrarlo, a jalarlos. A jalarlos, sí. Bueno, para eso son también a veces para que ellos jueguen. Sí, entonces por eso es preferible que sea resistente. Ajá. ¿Cuántas veces, profe, hacemos más o menos, o tenemos que pegarlo completico hasta la trompita? Vamos a dejar más o menos centímetros, centímetro y medio. Ajá. Ajá. De la trompita por fuera, ¿sí? Para que pues... Tan lindo y me gusta que el hilo no se nota nada. Tayana Arce, qué bello proyecto, acá tomando nota para hacerlo. Saludos desde Costa Rica, un saludo a toda la gente que nos ve desde este hermoso país, también muy tropical, un clima delicioso. Isabel Sánchez, muy bonito, saludos desde Ecuador, también a la gente que está conectada desde Quito y otras ciudades que si no los menciono, tranquilos que yo los tengo muy presentes a Ecuador completico. Cerelanias Adriana nos escribe, saludos desde el Eje Cafetero, se les quiere mucho. ¿Profe, conoces el Eje Cafetero? No. No, yo tampoco, oiga, eso es un paseo que uno tiene que darse. Tiene que darse, sí. Para conocer, bueno, conozco Armenia solamente y no solo Armenia, no he visitado como los pueblitos ahí que están alrededor, falta echársela rodadita, dirían por ahí. Paola Prieto, saludos desde, vea, Armenia, qué indio, y hablando de Armenia, yo por acá. Hermoso proyecto, esto tiene un clima delicioso y por ahí Pereira también logré conocer. Mis amores, 651-4910 y 018-112-960, para que nos llamen, quieren continuar participando por el proyecto, aún alcanzan, la logran, tómense la potico, la envían por nuestro interno y aquí nosotros los leemos y empiezan todos automáticamente a participar. Bueno, Profe. Listo, acá ya estoy terminando. ¿Cómo hacemos el remate ahí, Profe? ¿Cómo hacemos el nudito para que de pronto no se nos suelte? Y para que no se note que es lo más importante. Ah, y sí, que no quede de pronto el hilo por ahí salido. Bueno, entonces recuerden que cada puntada ahí vamos jalando el hilo duro para que no vaya a quedar suelto el elefante. Entonces lo que hacemos es abrir la luna y le vamos a hacer la puntada en toda la unión de la luna. Y se hace un nudo normal. O sea, normal. Por eso tiene que ser el hilo de muñequería. Porque tenemos que estar jalando, jalando, jalando y si lo hacemos con un hilo normal, se vence el hilo y se revienta. Y ahí sí vuelve a ser otra vez el proyecto. Tora Cecilia García Lizarazo. Nos escribe muy hermoso, felicitaciones a la tallerista y a la presentadora y a todo el equipo de producción. Vean, muchachos. Un abrazo. Les echaron flores por acá. Mil bendiciones aquí desde Soacha, Dora. Un abrazo gigante. Inés Moya Molina. Qué lindo y fácil proyecto. Lo haré desde Neiva Huila. Qué lisa Neiva, hace calor. Mándenos un poquito de calor por acá para este frío capitalino. Carmen Arrieta está conectada desde Estados Unidos, en Georgia. Bueno, un saludo también a todos los que están, todos los colombianos y también todos los latinos que están en otros países y que nos ven. Ahora, profe. Bueno, ahora como les contaba al inicio, las estrellitas tienen un orden, ¿sí? Que es la cabecita, los bracitos y los piecitos. Vamos a introducir el hilo por la cabecita de esta manera. Aquí ya vamos a comenzar a armar nuestro móvil. Vamos a hacerle un nudo normal. Y lo vamos a jalar. A ver, recito. Esto no pasó. Esto no pasó. Esto no pasó. Un nudo, pero bueno, profe, o sea, si alguno hace un nudo doble, un nudo doble para que no se salga. Sí, sí, la idea es que no se vaya a salir. Que de estos depende también porque si de pronto el bebé lo jala y el nudo queda muy delgadito, se sale, ¿no? Se sale. Este también es con hilo de muñequería, ¿no? Sí, lo que yo estoy haciendo es hilo de muñequería. Espero porque sea. Ajá. ¿Dónde están los que nos llaman y a quienes saludamos? Desde cualquier otra ciudad fuera de Bogotá. Pueden llamarnos a través del 018112960. Escucha, esta línea es gratuita. Ni un pesito va a pagar por charlar con nosotros bien rico y nos saluda. Y 651 49 días y está acá en Bogotá desde cualquier localidad. Y aprovecha a preguntarnos lo que la profe desee. Este, hoy este móvil para bebé, perfecto para todos los que, mejor dicho, están próximas a recibir una carigaturita de estas preciosas en sus familias. O si de pronto ya lo tienen y está en el próximo... Pues están en proyecto. Sí, en proyecto, quien lo está encargando. Que estén en proyecto de... Que lo está encargando. Próximo me está... Oiga, acá me la tienen montada con lo del bebé. Y quienes van a ir a un baby shower y todo esto, pueden también hacerse estos regalitos. Estos son regalazos. Sí, sí, además que digamos que es como... A mí me parece que es mejor o no hacer el regalo para... Es como más bonito, más personal. No, yo lo hice. Sí. ¿Usted lo hizo? No le creo. Bueno, entonces metimos el hilo, le hicimos doble nudo y ahí quedó fijo. No sé, ahí no se va a salir. Lo mismo que hicimos con los otros hilitos para que no se vean, vamos a hacer con este. Que es meterle la agujita y meter el hilo por cualquier orificio. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular más o menos un centímetro y medio, dos centímetros, ¿sí? Para poderlo pegar. Entonces yo le calculo acá, pero como toca hacerle nudo, entonces toca dejarlo un poquitito más. Un poquito, claro. Todo el tema, profe, hablemos de, bueno, como son bebés y son delicados y todo, no afecta nada el tema de que deben ser como antialérgicos y todo eso, por ejemplo, los, el relleno, el material, todo. No, porque primero el relleno no se va a salir, o sea, no debería. No va a estar expuesto, o sea, si queda bien selladito el bebé no va a estar expuesto. Sí, no debería salir, sí. Sí, y no, este es un material muy suave. Ajá. Normalmente lo que son las cobijitas y eso, normalmente se hace con flisa, entonces no. Ah, las cobijas de bebé vienen en flisa. Que le hicimos a la luna. A la luna, por la unión. Y no se notó. Ay. Tenemos a María en la línea de Hágalo en Casa. María, bienvenida. Hola, Liz, buenas tardes, profesora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Uy, qué ánimo el de María, ese es el que necesitamos. Yo todos los días las estoy acompañando desde aquí en mi tierrita. María, ¿desde dónde nos está viendo? Chaparral, Tolima. María, bájele un poquito de volumen para que nos escuche acá por la línea telefónica directamente. ¿Listo? Ahí ya le bajo. Eso, ahí nos escucha perfectamente. María, desde Chaparral, ¿no? Sí, señora, Chaparral, Tolima presente acá con ustedes siempre. ¿Qué tal el clima? ¿Cómo me la trata Chaparral? Muy rico, está calentando, está lloviendo, espectacular, está el clima por acá, rico. Toca que nos invite por allá para visitarle la tierra. Claro que sí, claro que sí, Liz. Bienvenida sea. María, ¿qué tal este proyecto que estamos haciendo y que la profe Elizabeth nos está mostrando hoy? Espectacular, muy linda. Se ha aprendido. A ver si de pronto me puedo ganar un kit, profe. Ah, bueno, vea. Ahí está María, profe, para que la consiente y la tenga presente. María, ¿alguna pregunta para nuestra profe? Solamente para felicitarlas y agradecerles por ese programa porque nos distrae bastante a las amas de casa. ¿Cómo le va haciendo manualidades? ¿Sí ha hecho? ¿Se nos fue? Ay, no, estaba tan buena la conversación. Si usted quiere hablar con nosotros, así como María, 651-49-10-018-112-960. María, gracias por llamarnos, me quedé viendo esa respuesta porque es buena. Si ustedes nos llaman y nos ven, significa que están haciendo la tarea juiciositas y están practicando hacer manualidades en sus casitas. Bueno, profe. Bueno, entonces aproximadamente dejamos unos 4 centímetros o 5 centímetros para pegar la otra estrellita. Tengamos en cuenta, espérame, la uno ya. Chévere porque la unión profe es manual, uno hace el nudito con los deditos. Sí, digamos que eso, casi todo el proyecto es muy fácil. Entonces, si se dan cuenta, más o menos la estrella rosada está encajando en las paticas de la estrella blanca. Ajá. Sí, más o menos esa es la distancia. Asimismo, uno calcula el hilo. Sí. Y así con todas las estrellitas. Ay, qué lindo. Y le haces como un triángulo, profe. Me gusta porque le haces como una forma de triángulo a las estrellitas. Sí. O sea, esa que está colgando ella queda más o menos así. Sí, es la cabecita, los manitos y los piecitos. Y van hasta acá, ¿no? Ajá, van, es como hasta acá. Sí, más o menos. Ay, qué lindo, profe. Además, es un proyecto, entra por los ojos espectacular, por lo tierno que es. Sí. Y es más fácil de lo que uno cree, ¿no? Sí, es fácil. O sea, con constancia, dedicación, paciencia. Es muy, muy fácil. Además, es que es muy gratificante porque uno cuando mira los proyectos, entonces eso no... ¿Lo hice yo? ¿Es tan bonito? Bueno, profe. Ah, pero este, bueno. Ah, uno debe ir intercalando los colores. Sí, sí, intercalándolos, pero tres más o menos. Ahí nos va como, va calculando la profe, la medida del hilo. Y como están nuestras redes sociales, por acá los miramos, ya nos siguieron. Invite a toda su familia que le den like a Hágalo en Casa y que seamos cada vez más grandes, crezcamos y sean más personas quienes puedan aprender de nosotros. Francia y Janet Ramírez, qué hermosa lunita, me encanta. Un fuerte abrazo, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Qué delicia por allá. Oiga, yo tampoco conozco a Argentina. Ustedes me están antojando a pasear por todos los lugares desde donde nos escriben, ¿no, profe? Sí, eso es. Pero la profe, ¿sí? La familia allá en Argentina. Mi hermana, sí. Vea. Mis sobrinos. Gloria Marlene Villalobos, buenas tardes desde Pusagasuga. Un abrazo a toda la gente de Pusa. La tenemos aquí cerquitica solamente y también aprende con nosotros. María Parra. Uy, sí, yo también quiero uno, nos escribe. Y Sandra Estrella nos dice, excelente tallerista. Muy bien. Acá, Daisy Viviana, vea lo que Daisy escribe. Me gustaría tener un lindo adelantal de Hágalo en Casa. Bueno, oiga, hay varias televidentes que ya le han echado ojo a los adelantales. A los adelantales. Toca producción. Desde Punza, Flor Ángel Rolón. Saludos desde Punza, gracias. Y Nini, Ninja Castle nos escribe. Saludos desde Nobsa, Boyaca. Aquí Adelina, conectadita. Mira, este mensaje está calientico, nos acaba de ingresar. Hola, qué lindo, gracias por compartir. Mir, escríbanos desde dónde nos ven, desde Bogotá, qué localidad, qué barrio para saludarnos a los cumpleañeros. A mí me encanta felicitarlos, feliz cumpleaños a todos los que están hoy dándole la vuelta al sol. Profe, ahora sí cuéntenos el secreto, cómo hace para calcular eso también. Pues, más o menos como les contaba, más o menos donde inicia, o sea, donde terminan las paticas, ahí coloco la cabecita. Sí. Para que nos quede parejo. Y ahí ya... Y lo vamos cociendo. No, profe, buenísimo, imagínate, nos rindió. Alcanzamos en las dos horas a aprender a hacer todo el proyecto. Que a veces nos pasa que uno no la logra, ¿no? Porque obviamente hay proyectos que requieren más trabajo. Sí. Y todo. Tenemos ganadora a esta hora de la tarde, Ayayay. A mí me encanta cuando está la lista de todos los que nos mandan foticos, me gusta, verlos ahí. Ahí vamos, mostramos la fotico aquí en la pantalla de Hágalo en Casa para que ustedes se vean. Adriana López, Adriana. Felicitaciones. Uy, vea, tan bonito. Oiga, Adriana está bien churra. Muy bonita esa Adriana. Ahí. Que saludos le manda Horacio, Adriana. Vea por acá. Oiga. Ya tiene admirador. Adriana, felicitaciones. Felicitaciones, los moldes, se los lleva. Y, bueno, profe, logramos casi terminar el proyecto, se nos acabó el tiempo, pero aquí lo único que falta es casi que colgar la estrella. Sí, la estrella. Mira, ¿puedo alzarlo, cierto? Sí, sí, ya, claro. Vea. Nos falta esta estrellita. Faltan las dos estrellas. Ah, son dos. Y con el mismo hilo de muñequería, colocarlo tres veces acá. ¿Como tres puntaditas? Sí, tres puntaditas. Ajá. Y con la aguja, introducirla en el palo de balso. Vea. Y sacar de ahí los tres hilitos y se amarre ya. No, ya, esto está listísimo, mejor dicho, recién salido del horno. Oiga, profe, muchísimas gracias. Gracias, aprendimos muchísimo con su merced. Y a ustedes, mis amores, me encanta que cumplan esta cita mañana acá a las dos de la tarde. Yo siempre les digo que no me dejen solitas porque tenemos excelentes talleristas toda esta semana. Vamos a aprender excelentes técnicas. Así que siempre la agendita de Hágalo en Casa para que siga apuntando y aprendiendo con nosotros. Besitos. Nos vemos mañana a las dos. Hola, bienvenidos a Tibacarte y Contracolado. El día de hoy haremos unos hermosos rocetones. Y los materiales son láminas navideñas, palitos de pincho, pistola de silicona, tijeras y nuestra tabla para hacer medida. Bueno, aquí ya tenemos nuestro papel de Navidad. Estas son láminas de scrapbooking, pero si ustedes no tienen de estas láminas pueden utilizar cualquier otro tipo de papel. Aquí lo tenemos en nuestra tablita para tomar medidas, pero igual si ustedes no la tienen, no hay ningún problema. Pueden con una regla tomar las medidas y un palito empiezan a hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Entonces, aquí estamos haciendo nuestros cortecitos de un centímetro, pero igual lo pueden hacer de un y medio, de dos, de tres, del tamaño que ustedes quieran sus rocetones. Aquí vamos a hacer unos pequeños. Pueden hacer pequeños, grandes, medianos del tamaño que ustedes deseen. Aquí lo estamos haciendo con un palito especial, pero vuelvo y les repito, si ustedes no tienen esta tabla no hay problema. Ya les explico qué vamos a hacer cuando no se tiene esta tablita. Cogemos nuestro papel y tomamos medidas acá de un centímetro y un centímetro acá. Cogemos una tablita o un foamy y con la regla empezamos con un esfero que no tenga tinta a marcar para que les pueda quedar. Miren, acá ya colocamos las de un centímetro. Volteamos y aquí vamos a hacer el ancho de nuestro rocetón. Acá lo vamos a hacer de tres centímetros. Entonces, tres, seis, nueve y doce. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Colocamos a esta tabla. Miren aquí, ahí ven cómo quedan nuestros cuadros. Con unas tijeras vamos a cortar nuestras tiras de tres centímetros. Listo, miren. De esta hojita nos salieron cuatro. Recuerden que si no tienen láminas de scrapbooking no hay ningún problema. Lo pueden hacer con cartulina de diferentes colores. Aquí vamos a coger y ¿para qué hicimos esos dobleces? Miren, para que les quede a ustedes más fácil doblar. Miren, apretan y siguen con el hecho. Como esta cartulina tiene dos colores, la pueden hacer combinar. Si así les queda muy difícil, entonces simplemente lo que van a hacer es que lo apoyan y lo empiezan a dorar. ¿De qué depende el tamaño? De el número de cortes que hayan hecho. Aquí lo tenemos de cuatro. Y si quieren lo pueden hacer de una hoja completa para que les quede un resorteo más grande. El tamaño lo deciden ustedes. Entonces, pueden ser de tres centímetros, de un centímetro, de cuatro centímetros. Ya ustedes escogen el tamaño. Listo, aquí ya tenemos esto. Ahora vamos a hacer. Con nuestra pistola de silicona vamos a empezar a pegar. Miren, esto tiene que quedar así. Es importante que nos quede. Este quedó hacia abajo, este hacia arriba. Cuando trabajen pistola de silicona, traten de tener siempre un vasito con agua. O si al caso se llegan a quemar, lo primero que van a hacer es colocar los deditos en el agua para que no se les vaya a empollar. Acá vamos a cortar. Y vamos a unir. Miren, aquí no nos puede quedar así. Entonces vamos a quitar este pedazo. Cortamos. Y pegamos. Y pegamos. Listo. Van a colocar. Van a unir. Hacen un circulito. Y pegamos. Y pegamos. Voltean. Y pegamos. Listo, miren. Ya nos quedó nuestro roceto. Si lo quieren decorar, le pueden colocar una florecita. Navideña. Y así nos queda nuestro roceto. ¿Qué van a hacer con el palito de pincho? Van a colocar. Van a hacer otra florecita igual que esta. En la mitad van a colocar el palito de pincho. Y van a hacer otra. Y van a hacer otra igual que la van a aplicar. ¿Qué tal nuestro proyecto? Hermoso, ¿verdad? Recuerden que esto y mucho más pueden hacer en nuestra academia. Tivac, arde y contracolado. Mi nombre es Constanza Tivabuso. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Tivac Tivac. En Instagram como Cognitivabuso. Y nuestros teléfonos son 321-451-1018. Los espero. Gracias por ver el video.